La emisora FM confirmó la tarde de este jueves con un comunicado la salida de la periodista Vicky Dávila después de nueve años de trabajar en la empresa. La dimisión se produjo tras la polémica que generó su decisión de publicar un video en el cual el ex viceministro del Interior Carlos Ferro sostenía una charla de contenido sexual con un policía. Se está volviendo un común denominador que los mejores periodistas de América Latina lanzan muy buenos reportajes exponiendo al gobierno y a autoridades y son despedidos o renuncian por presiones. Así pasó en México con la periodista mexicana Carmen Aristegui, ella hizo un reportaje de una casa carísima del actual presidente de México Enrique Peña Nieto y por presiones prácticamente la despidieron. La tarde de este jueves la FM confirmó la noticia en un comunicado en el que señaló textualmente. El día de ayer presentó renuncia a su cargo la periodista Vicky Dávila, directora de la FM. Esta renuncia fue aceptada por RCN y remataron diciendo que la compañía ha liderado la defensa de la libertad de expresión y la autonomía periodística. Dicho periodismo ha gozado del respaldo de la casa, teniendo como límite natural el respeto a los valores inalienables de la sociedad. Y yo creo que si de verdad defendieran la libertad de expresión y se respetara, ¿por qué la extraña renuncia de Vicky Dávila? Un país que defiende la libertad de expresión y al mismo tiempo expone renuncias o despidos no me parece coherente históricamente. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.